este es un jugador sin contratos y para renovarlo tengo este contrato de 10 días que voy a utilizar pero después de responder cómo renovar contrato en fútbol 2023 de hecho eso me preguntó un suscriptor toda mi plantilla sin contrato cómo le hago y aquí están los contratos de renovación de hecho están en la sección de misiones aunque luego te mostraré otra forma de ganar contratos las misiones son una forma de ganarlos puedes ir a misiones y revisar los regalos que te van dando tras los partidos y no importa si pierde los partidos igual los ganarás de hecho puedes ganar hasta 3 en el desarrollo de misiones del pase normal y valiosos y 4 en el premio que como ven yo lo tengo activado y gano los contratos tanto del pase premium como el normal es decir que se suman al desarrollo por lo que terminaré ganando 7 contratos de renovación lo que no está nada mal por lo que te animo a ahorrar monedas de oro en fútbol para que te compres uno de estos pases extras que la verdad lo recomiendo pero esa no es la única forma de ganar los contratos de renovación también si vende jugadores puedes ganar contratos mucho más rápido por ejemplo aquí tenemos a 6 jugadores de carta popular leyenda memorable y épico si intentamos vender o liberar esta carta popular podremos ganar un contrato por 10 días y antes de que te lo preguntes si todos los de las misiones son de 10 días pero he visto en ocasiones contratos de renovación que vienen de 60 días pero volvamos a los jugadores no sólo esta carta popular nos da contrato sino también la de leyenda la memorable y la épica pero aclaro no todas pues esta carta leyenda no nos da contrato y esta popular tampoco por lo que puede variar esto de liberar los jugadores lo recomiendo cuando tienes cartas repetidas puedes deshacerte de una y renovar el contrato de otra ahora te invito a unirte al grupo de telegram para que estés más informado de todo esto y te informo rápido según youtube sólo el 1,2 por ciento de los que ven mis vídeos están suscritos al canal así que deja de ser codo infeliz y suscríbete al canal que es gratis gracias por formar parte de esta bonita comunidad en youtube y aquí te dejo otro vídeo y